¿Qué tal gente? Pues soy Andrés Santander, voy a hablar un poco de cómo comencé en La Fija y cómo se me ocurrió la idea de Madrid Criterion. En La Fija me integró un colega que se llama Alexandro Maniscal, que es integrante de los Reijão. Gracias a él me integré en este mundo, tuve un viaje que fue a Zaragoza después de meses, que fue para el Sim de Zaragoza. Viendo el evento tan grande que era el Sim, ya se me venían ideas de crear algo guapo en Madrid. He tenido la idea siempre de que en Madrid renazca La Fija, que la gente antigua comience a salir, que es un poco difícil, pero bueno, siempre van a los eventos que yo hago desde el 2019 y eso es lo que me llena de valor para seguir haciendo estas cosas. Desde un principio nunca di el paso atrás, desde el 2019 nunca di el paso atrás porque en 2019 éramos 30 en general, 30 personas en general en un circuito del cual muchos conocen, que es el circuito de Vallecas. Gracias a ello pues nunca me eché para atrás, el 2020 lo íbamos a sacar, por cosas del Covid nada. Después de ello este 2021, como les explico, este 2021 no lo íbamos a sacar en un principio. Íbamos a hacer Alicat solo y ya está. Pese a la pandemia mucha gente se ha sumado La Fija y pues eso. No esperábamos tanto público. Doy gracias a Jordan, a Jean Manuel, a Chirle y a Gabriel, que siempre me estaban apoyando sin yo pedirles el apoyo. Los chavales vinieron, me conocieron y desde entonces pues me siguen apoyando. La Criterion ha sido algo inesperado. O sea, al ver a tanta gente ahí no me lo esperaba. Pensé que iban a ver 40 personas como mucho, 50. Pero ha habido más que eso, creo que el doble hasta aproximadamente yo, ¿no? Con esta carrera me queda solamente una breve reseña de qué es que si tú sigues con ello puedes lograr grandes cosas. Solamente voy a decir una cosa que es algo breve, que nunca muera el piñón fijo, que ni en España ni en el mundo entero mora esto. Es una idea de locos. Siempre paramos como locos corriendo en las calles. Nos paramos jodiendo con los coches. Los coches nos odian con Madrid y creemos que con esto de piñón fijo simplemente renazca la idea de tener una idea de que Madrid es central y que Madrid es central solamente se muera en bicicleta. Que no haya coches y dejar de contaminar todo lo que es Madrid. Con ello también entrenar más, entrenar más duro. Para todas las personas que han quedado rezagadas o han quedado últimas, no se preocupen que el año que viene pues pueden entrenar este año y pueden entrar más duro. Para todos ellos un gran saludo, un gran saludo para todas las personas que han venido, todas las ciudades, todos los países que han integrado y han formado parte de este evento. Muchas gracias, muchas gracias con todos y me van a disculpar pero me vas a retirar chavales. Muchas gracias por todo. Soy Jean Manuel, empecé hace tres años en el mundo de la fixie y por amigos y tal. Y bueno, conociendo siempre a mucha gente, siempre todo relacionado con el mismo mundillo de las bicis. Y bueno, de este modo conocí a un gran amigo, un gran panita, André Santander, ya tú sabes. Y él estaba haciendo un evento grande y necesitaba gente para ayudar y yo me propuse de una a ayudarle colocando y preparando todo el circuito para que todo estuviera, estuviera súper bien para la gente que venía de fuera, que era importante. Y también nos ha servido como para conocer a mucha gente de Barcelona, muy queridos y bueno de muchas partes. Así que muy contento por haber entrado en la organización. Ahí está, Madrid Criterium en la casa. Y este año más y más fuerte y les esperamos con muchas ganas. Así que ha sido un orgullo representar desde aquí de Madrid para toda la gente y que les esperamos fuerte para el año que viene. Y ya está, Madrid Criterium en la casa. Hola, ¿qué tal gente? Soy Jordan Vélez. Y bueno, les quiero, les voy a comentar un poco como, como inicié la aquí en la Fija y cómo he llegado a la Criterium que se ha hecho aquí en su segunda edición. Inicié como Vicemensajero cuando estuve en Chile, no conocía nada del movimiento de la Fija ni nada, hasta que llegué aquí a Madrid. Aquí cuando llegué a Madrid, ya la semana inicié con el piñón fijo. Me gustó mucho el movimiento y empecé a hacer muchas cosas, hacer videos, empecé a salir con la gente, estar mucho tiempo en la calle. Y poco a poco siento que he evolucionado en esto, porque antes era como un poco más calle y ahora quiero ser un poco más profesional. Entonces, por eso que antes yo truqueaba mucho o hacía muchas tonterías por la calle y ahora me estoy como cuidando un poco más porque, bueno, estoy en este rollo del movimiento de la Fija y quiero que avance bastante aquí, tanto en España como en otros lugares. Inicié una página también que es la de nbns.espain, también tengo un canal de YouTube y nada, con eso lo que quiero es crear un movimiento y que nos organicemos todos. Un propósito también que tengo es irme a cada ciudad, participar en todos los eventos posibles que pueda. Y pues a este Criterion llegué por medio de Andrés, porque yo desde que llegué aquí a Madrid y empecé con esto de la Fija, pues Andrés que es el de Cunafix, el que organizó, pues siempre me ha apoyado toda la vida. Y nada, fue el que me dijo que empezáramos con la organización de la Criterion y eso. Pues también creí en él porque lo vi siempre muy motivado con esto y siempre supo hacia dónde ir y qué es lo que quiere con el movimiento de la Fija también. Pues la verdad que me ha gustado mucho, me pareció bastante bien todo el tema de la organización para la cantidad de gente que vino, para la magnitud del evento, para lo que se exigía del evento. Me pareció que estuvo bastante bien, la verdad. Como siempre, siempre hay pequeños detalles que se pueden resolver, pero en total me pareció todo muy bien. Mi carrera también, mi participación me pareció bastante adecuada, la verdad, para el nivel que tengo hasta ahora y siento que puedo dar más y por eso que tengo más o menos ese pensamiento de irme un poco a Barcelona, que hay un movimiento un poquito más fuerte a entrenar y de regresar a Madrid, regresar un poco más fuerte y seguir con esto y seguir moviendo la Fija por toda España. Gracias, gente. ¡Ale! ¡Es un satisfactorio! ¡Tres, uno, dos, cuatro! ¡Kirri a las cinco! Oye Lucía te manda fuegos, Lucía te manda fuegos. ¡Buenos noches! ¡Buenos noches de los espirazos! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! Yamil a las 9, Héctor a las 10, Manuel a las 11. ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches!! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! Vamos a comenzar primero con las chicas que han venido y han tratado de terminar la carrera, ¿vale? Que pase Violeta, por favor. ¡Alegrate el día, coño! ¡Alegrate el día, coño! Ahora pasamos con el tercer puesto de chicas, ¿vale? ¡Jacinta, por favor! ¡Pan de amor! ¡Pan de amor! ¡Bien! ¡Gracias a todos los staynew' Día 10J ¡NA TERN marsquiao! ¡Na la campana hoyles! Venga, vamos a lograr el primero de Amateo, ¿vale? Ahí está, ahí está. Ahora sí, Mario. ¿Quién es Mark? En segundo, mamá. Héctor Catalá, que pase, por favor. Cantador, para ir representando. Buena, buena. Buena, chichá. Estás tímido. Buena, chichá. Tercero de intermedio. Llega el tercero. Tercero. Espate, uno de los más queridos de Madrid. Venga, Gabriel, el otro, venga. ¡Apro! ¡Apro! ¡Banero, traigo! ¡Banero, traigo! ¡Buen estampio! ¡Derrete! ¡Apro! ¡Buen estampio! ¡Buen estampio! ¡Buen estampio! ¡Buen estampio! ¡A Beto! ¡Buen estampio! Gracias a ver junto con este señor. ¡Buen estampio! Es mi padre. ¡Yo me puse! ¡Dibes! ¡Gañó trofeo! ¡Gañó trofeo! ¡Mario Pad! ¡Mario Pad! ¡Mario Pad! ¡En serio? ¡kten ya. De cara con el escribir. De cara con él por Frank Cone. Hemos hecho una pequeña a lo mismo. ¡Una casa! ¡Una casa! ¡Una casa! ¡Una casa vacía! ¡Ábrela, ábrela! Dentro hay arroz. ¡Sí, bien! ¡Abre el gallero! ¡Abre el gallero! ¡Abre el gallero! ¡Estúe los borrachos! ¡Aquí, otro patazo! ¡Le faltan dos salmillos! ¡Lo pongo yo! ¡Ese es lo Pablo! ¡Abre el gallero! ¡Era Timisi! ¡Era Timisi! Bueno chicos, terminamos con todo este criterio. Muchas gracias por venir. ¡Cabarón a la fiesta, chavales! ¡Cabarón a la fiesta! ¡Cabarón a la fiesta, chavales! ¡Cabarón a la fiesta! 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 ¡Cabarón a la fiesta ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias!